Hola amigos de YouTube, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video y antes de comenzar les queremos desear una feliz navidad. También suscríbanse si no están suscritos y síganos en nuestras redes sociales. Gracias por pasar una navidad con nosotros. Querido Santa, esta navidad quiero pedirte salud para todas las familias y para todos los niños que no tienes la posibilidad de llevarles algo, darles mucho amor. Y este año quiero pedirte unos tenis. Y amigos, con nuestras tradiciones vamos a dejarle nuestra cartita en el árbol para que se la lleve y le vamos a dejar un chocolatito a cada quien para que le dé muchos ánimos de entregar estos juguetes. Esperemos recibir nuestro regalo esta noche. Es hora de dormir más y esperar nuestros regalos. Esperamos y nos traigan muchos regalos amigos. ¡Qué emoción! Emi, ¿te escuchaste? Vamos a ver, démonos prisa. Sí, era suerte. Efectivamente, era él. ¡Buenas tardes! ¡Merry Christmas! Y llegó la hora de la cena navideña. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Es hora de abrir los regalos No me lo esperaba Atentos Esperen el unboxing Realizamos una posada en casa Y cargamos al niño Jesús Es una costumbre de nuestra familia Santa me trajo una carta en el árbol Donde me pedía tres favores Y sé que los voy a cumplir Estoy muy entusiasmado y sé que me portaré bien Bueno amigos aquí hemos concluido este video Esperemos que les haya gustado Y esperemos que hayan tenido unas felices fiestas Y que se les hayan pasado genial con sus seres queridos Y recuerden Están viendo el canal de Emi y Eliel Hasta la próxima Amiguitos Y les dejamos este mensaje para que lo pongamos en práctica Pórtate bien Nos vemos Hasta pronto Chancesek Dragapadet Se les hayanery De la próxima Están viendo las veces